Buenas tardes a todos los docentes, no nos tomamos vacaciones, tomamos la cuarentena en serio y con responsabilidad y en este caso en este canal de YouTube podes ver desde el preámbulo de la constitución hasta ahora el artículo 87 donde arrancamos con el poder ejecutivo de su naturaleza y duración. Arrancamos con un nuevo capítulo de esta constitución que vamos por el artículo 87, todos los días podes encontrar en este canal todos y cada uno de los artículos y el 87 dice lo siguiente, el poder ejecutivo de la nación será desempeñado por un ciudadano con el título de presidente de la nación argentina. Ahora, ¿cómo es esto? ¿No es que votamos vicepresidente también? Presidente y vicepresidente, el vicepresidente no es miembro del poder ejecutivo, acá el artículo 87 dice no, el poder ejecutivo es sólo una persona que es el presidente de la nación, de hecho hemos tenido varios años sin tener vicepresidente de la nación y la verdad que no ha pasado demasiado. Entonces, el responsable de ejecutivo se llama presidente de la nación argentina y el artículo 88 nos dice en caso de enfermedad, ausencia de la capital, muerte o renuncia o destitución del presidente, el poder ejecutivo será ejercido, no es, pero será ejercido por el vicepresidente de la nación. ¿Qué quiere decir esto? El presidente se va, se va a otro país a hacer un acuerdo bilateral, tiene que firmar un decreto dejando al vicepresidente en función del poder ejecutivo. En caso, sigue el artículo 88, en caso de destitución, muerte, dimisión o inhabilidad del presidente y vicepresidente de la nación, el Congreso determinará qué funcionario público ha de desempeñar la presidencia hasta que haya cesado la causa de la inhabilidad o un nuevo presidente sea electo. ¿Qué nos dice el 88? Mirá, cuando el presidente se muere o renuncia, queda el vicepresidente. Y dice, el Congreso va a dictar una ley. Esta ley se aprobó luego de que hubo un problema porque Mitre que era presidente y Marcos Paz era su vicepresidente, Mitre se fue del país, se fue a una guerra y Marcos Paz dejó de ser vicepresidente y entonces no se sabía quién asumir. Por eso se hizo una ley llamada ley de acefalía. Entonces la ley de acefalía dice lo siguiente, cuando el presidente muere o renuncia, queda el vicepresidente. Cuando el vicepresidente renuncia o muere, queda el presidente del Senado provisorio, porque el presidente del Senado oficial es el vicepresidente. Cuando el presidente provisorio del Senado renuncia o se muere, queda el presidente de la Cámara de Diputados. Cuando el presidente de la Cámara de Diputados se muere y renuncia, queda el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Se acuerdan que en el año 2001, recordarán algunos, algunos lo habrán escuchado, pasaron muchos presidentes porque se hizo esta ley de acefalía. Así que el artículo 87 y el 88 de nuestra Constitución, que habla del Poder Ejecutivo, nos dice quién es el que detenta el Poder Ejecutivo y quién lo va a suceder. Nos vemos en la próxima.